Ahora, escuchar al señor Juan Olivares, aquí, en La Voz del Pueblo. Bien, ¿cómo? Guadalupe, Tadey, Zabala, se está haciendo propaganda. Por mandarnos a Estados Unidos la credencial para votar con fotografía, en vez de únicamente que fuera el INE. Eso para mí me hace como una bórgula. Primero es el instituto y después es la persona. Y ya se pone en letras grandes. Fue la tarjeta para votar con fotografía. Para mí es una ofensa como si nadie supiéramos la caridad de persona que es ella. es una imparcial. Perdón. Es una parcial porque está con el PRIAN RE. ¿Por qué tiene que poner nombre en la carta que nos manda? Para votar en el extranjero. ¿Por qué? Pues ahí tiene usted este comentario del señor Juan Olivares sobre Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE. Han surgido muchas críticas, han habido muchas circunstancias ahí también cuestionables. Qué bueno que usted las pueda expresar aquí en la voz del pueblo. Vamos.